Soy David Maldonado, fotógrafo, y tenía muchas ganas de venir aquí a Holanda porque fotográficamente es un destino muy bueno. El motivo de este viaje es por el centenario de KLM, por eso hemos venido aquí a Holanda, origen de la compañía. No hay una ciudad que se parezca más al espíritu de esta compañía que Rotterdam. Es una ciudad moderna, que apuesta por las novedades tecnológicas, por un mundo más sostenible, y lo ves claramente reflejado en una compañía como KLM. Por ejemplo, el KLM, por cada billete que compres, plantan un árbol o han llevado políticas para reducir el gasto de agua a la limpieza de los aviones, por ejemplo, un montón de cosas que luego los ve también Rotterdam. Muchos edificios de Rotterdam tienen jardines en los tejados, luego también se alimentan solo de energía solar. Innovaciones sostenibles, que le han hecho llevarse incluso premios de arquitectura. En U3, pues la típica postal de cuentos de canales, casas antiguas, una ciudad actuada en el tiempo, con infinitas posibilidades de fotografía. Siendo la primera vez que he viajado con KLM, la verdad es que cien por cien satisfecho, porque el trato ha sido muy amable. He visto cosas que se echan de menos, como por ejemplo, un SNAP, que mira, cualquiera que no, pues se agradece. Conociendo KLM ahora un poquito más y viendo todo lo que apuestan por el mundo sostenible y por un mundo mejor, les deseo que ojalá lleguen a cumplir otros cien años más o doscientos años más.